Lo primero que nos dijo la gobernadora cuando asumió, tanto a Pablo como a mí, es que quiero que lo pongan en marcha y quiero el albergue deportivo para todos los deportistas y deportistas de provincia de Santa Cruz listo en el menor tiempo posible. Por supuesto, lo tenemos que remontar a esa época donde las situaciones eran complicadas, había muchas dificultades, pero sin embargo pudimos salir de esas dificultades, pudimos empezar a hacer un camino y hoy podemos decir que el albergue provincial para todos y todas de la Santa Cruceria está listo y en funcionamiento, donde fue 100% esfuerzo santacruceño. También me acuerdo que en ese momento nos dijo, vayan a ver a quien era antes el secretario de Deporte a nivel nacional, a ver si nos puede ayudar con algo. La verdad me fue muy mal, no pude ni conseguir para justificar el viaje, lo quiero decir claramente, aunque estuvimos mucho tiempo esperando, pero no importa. Ahí la tenacidad, el trabajo, y en esto sí quiero decirlo claramente, la determinación de nuestra gobernadora hizo de que hoy podamos tener este lugar que es de todas y todos. ¿Por qué lo digo esto? Porque ahí surgió el unirse y en esto quiero hacer un reconocimiento a este programa donde Alicia fue la creadora y que es un programa único en el país. El unirse está acá, en cada uno de los lugares que ustedes ven, en las camas que compramos, en los colchones, en las frazadas, en los juegos, acá donde estamos ahora en la sala de recreación, hay mesa de ping pong, hay metegol, hay lugares para estar. Abajo está todo el comedor, el unirse y esas resoluciones que firmamos todos los que formamos el comité, a lo cual yo le agradezco a mis compañeros por acompañarme en la firma, esa firma que ponemos está acá, en cada uno de los elementos que conforman este albergue, albergue que es para toda la provincia. Y también decirles que esto hubiera sido imposible si el equipo de la Secretaría de Deporte del Ministerio y todo el Ministerio de Desarrollo Social no nos hubiera ayudado a ponerlo en marcha, porque pensamos cada uno de los lugares, pensamos que este albergue esté destinado para todas las edades, no es solamente ni para los niños ni para jóvenes, accesible para las personas con discapacidad, para los adultos mayores, en realidad es un espacio para la familia. Sí también decirles que hoy poder firmar la recuperación de la planta estable de Calafate y del Chaltén, donde también Ignacio, el Ministro de Economía, les juro que toda la semana me llamaba para ver cuándo nos poníamos en marcha. Es también posible gracias a la conducción y al esfuerzo de quien es nuestra conductora y creo que es la mejor persona para seguir conduciendo el destino de la provincia que es la gobernadora Alicia Kirchner. Así que gracias a vos, Alicia, por tu tenacidad, por tu esfuerzo, por tu dedicación y por darles la alegría de querer trabajar. Más allá que a veces les puedo asegurar que nos llama a cualquier hora, porque cuando dicen que trabaja a las 24 horas, yo no puedo asegurar. Porque en el caso mío, como Ministerio de Desarrollo Social, que ante la situación social que estamos viviendo, hay cada vez más necesidades y más dificultades. Pero a esas necesidades y dificultades le estamos poniendo el cuerpo, le estamos poniendo el hombro y vamos a acompañar a cada una de las familias que tengan alguna necesidad. Pero no solamente queremos hablar de necesidades, sino que queremos hablar de oportunidades. Y esta es una gran oportunidad que nos dimos todos y todas la Santa Cruceria. Así que bienvenido al albergue provincial, Emilio, y creo que también en esto hay que recuperar esos valores que tenía Emilio, que no solamente era un gran educador en las aulas, sino que fue un gran educador en la vida, un gran educador en el deporte. Así que para mí, un honor, para todos nosotros, que este albergue tenga el nombre de alguien muy importante, que a veces hizo las cosas en silencio, pero ¿sabés qué? Lo hizo con mucho amor. Y nosotros este lugar lo hicimos también con mucho amor. Así que gracias, gracias a todos por estar, por compartir. Y bienvenido a Abierta a las Puertas.